Una mañana, una mañana linda Una mañana, una mañana Una mañana, una mañana Estamos con la parte fundamental de un rancho El encargado, si eres el encargado no la voy a cazar Si es el encargado, si es el encargado Con el encargado, con el amigo Jair ¿Jair o Osiel? Me llamo Jair Osiel Ah, Jair Osiel Para las muchachas, pues ya está cazado Ah, solteo disponible El encargado de los toros El encargado de las atenciones De los ejemplares de aquí De las estrellas del sur Jair, gustazo Gracias, gracias por abrirnos también las puertas Y pues por darnos el tiempo Y el espacio, sabemos que estos días De lluvia son bastante ocupados Sí, en las tierras y abajo El patrón anda muy ocupado Y pues hasta apenas ahorita se dio la chance Y pues aquí estamos Platíquenos, hace cuánto Es que inicia este sueño Carambas Yo desde chiquito A un ranchero casi siempre Por la forma que uno Nace en el rancho Los toros de reparo Siempre le gustan a uno Como ranchero Ese es el vicio Más grande que tenemos Se puede decir Entonces yo Mis primeros toros los tuve Como a las 14, 15 años Empecé a tener toros de reparo Unos años más Me fui para el otro lado Y dejé los toros encargados Aquí con un compadre Y a los años los tuve que vender Porque no tenía caso Que los toros estuvieran aquí y yo allá Tardé unos 20, 25 años No sé bien cuánto No sé decirles bien cuánto Entonces regreso para acá Más o menos hace unos 12 años Y a lo mismo que me gusta Encorrar toros Y de allí iba sacando toros de reparo Y fui dejando los mejores Entonces ya luego fui Tardé unos toros dominicanos Que es lo que yo miré Que estaba pegando de moda Entonces ya Empecé macizo Compré 2, 3, 4 Y me dejé ir rápido Porque me gusta Pues ya había la forma Gracias a Dios Entonces ya creté Y ya bien Bien en esto de Jaripeo Ya últimamente Juega en el 2018 más o menos En el 2018 Que ya Que ya ando bien Bien ya Pues ya tengo algunos toros Pues ya tenía que ser Unos 25 toros mínimo Cuando usted migra A los Estados Unidos Migra por la necesidad Y por las ganas De tener un mejor futuro Que cree que sí La pobreza Pues ve la pura verdad Pues la pobreza Te hace que abra las puertas Aparte Unos rancherillos Siempre es como Le gusta la acción Pues aventurar Pues querer conocer el norte Y que tal me da hambre a la vez Esa fue Esa fue mi forma De que me fui para otro lado Por querer conocer el norte Y hacer dinero pues Yo miraba que los norteños Venían Pues con unas troconas Y bien vestidos Dije pues yo quiero llegar igual Siendo que antes Todo remendado y parchado Arriba de una burrilla Cuentando vacas Una rotera aquí en el pecho Matando pajarillos Por ahí pues Entonces dije No yo quiero ser norteño también Mirarme así de guapo Como ya los norteños Y por eso me fui Cuando llega a los Estados Unidos ¿En qué es lo primero Que empieza a trabajar? Ay carambas A ver a ver Se me hace que Me cae en la frontera viejo Como que no El que iba a responder Pero a mí no No llevaba el teléfono De la mala dirección Y así no me quisieron cruzar a mí Entonces Me fui a caer en la frontera Y pues Lo que hace una gente En la frontera No sé cómo empecé Allí a brincar gente Pero ya cuando comencé a correr Ya andaba cruzando gente Cobraba 20 horas Tranquil tiempo Para brincar Desde el otro lado Y ya el patrón Ya los llevaba A su domicilio A cualquier parte De Estados Unidos Onde iba Así fue como yo Me fui para allá Como llegó a los Estados Unidos Bueno regresa Después de tanto tiempo Empieza con este sueño De tener la ganadería De pues ahora sí De ser una de las ganaderías Más reconocidas En Guanajuato Existen muchas ganaderías Que me imagino Que cuando usted se fue Ya estaban vigentes Ganaderías reconocidas Grandes Que hoy en día Desaparecieron Que hoy en día Ya no se escuchan Porque pues Llegaron las estrellas Es como todo Es como todo Van pasando las cosas En aquel tiempo Si había varios La maldita era una Que estaba fuerte en el tiempo Jorge Rojas también Pues yo estaba chiquito Casi no No recuerdo bien Pero de que me gustaban Todos me gustaban Me encantaban Y pues Aquí estamos ahorita Creo que estamos De un nivel más alto Que lo que yo pensé Llegar a este nivel Y llegué más rápido Que lo que yo pensé Me ha ido muy bien En este caso De los toros Pero una ventaja Yo pienso que es porque Yo nací en el rancho Entre las vacas Es más Nací hasta en el potrero Yo no nací Ni en una casa Nací en el potrero En la rueda de una presa Fue nací yo Entonces la ventaja De uno En mi caso Que nací Hecho en el rancho Y es una ventaja grande Porque yo Los animales Ahora sí que no me falta Hablar con ellos Yo miro a un animal Y sé lo que le duele Lo que siente Y cómo llegarle Y cómo tratarlo Es una ventaja muy grande Para mí He nacido aquí En el rancho Es una ventaja Porque ya los conoce Como usted dice Ya identifica Los problemas Que pueden presentar En este caso Hablamos de que El cuidado Para sus toros Es usted mismo Y su equipo de trabajo Los que se encargan O viene un médico A atenderlos ¿Qué crees que el médico Ya casi no lo necesito Porque las enfermedades Que pegan por aquí Ya las sabemos Pues lo aprendimos Porque cuando Se enfermaba el ganado Venía el médico Y mirábamos Qué le hacía Y cómo se enferma Al animal Cuando estaba enfermo Y nos aprendimos Por la medicina Que deben de llevar Y ya En vez de que Traemos el médico Pues ya vamos Y la compramos Y nosotros mismos Se la aplicamos Y controlamos Las enfermedades Así de fácil Vamos a hablar un poquito De lo que conlleva El trabajo Con las estrellas Tú eres el encargado De la alimentación No el encargado Es otro Pero pues básicamente Pues están juntos Prácticamente Aquí cómo manejan El tema de la alimentación Se les da de almorzar Y se les da de cenar O cómo es el manejo De la comida Sí pues se les da De almorzar Y de cenar Y esto O sea que estén Como lo han mirado Todos los grandes Bien comidos Bien Bien vitaminados Eso es lo fundamental Para que responda El torno al grado Algo que es importante En todos los equipos De trabajo Que el personal El equipo ¿Cuántos son las personas Que conforman El equipo de caporales De las estrellas? Pues dependiendo La jugada Hay veces que vamos Cinco o seis monos Pero con eso Es más que suficiente Seis elementos Que sepan hacer el trabajo Y con eso Es más que suficiente Hablamos de un tema Bastante curioso Respecto a los ejemplares Que manejan ustedes Aquí en el rancho Los sueltan a retosar Pero usted lo menciona Prefiero que el espacio Sea grande Que los toros Salgan y corran Es mejor Que retocen Es buenísimo Es necesario Y entre el espacio Más grande sea Es mejor Porque si está chiquito No retocan a gusto Y si quieren correr Le frenan la carrera Porque ya llegaron A la otra orilla De donde está el lugar Para que retocen Entonces es largo Grande el espacio Retocan mejor Y hacen más ejercicio Más bien Y los toros Están a responder Más bien A la hora De que están Reparando También por ahí Y nos menciona Yair Que ustedes No acostumbran A colgar los toros ¿Por qué? ¿Qué crees? Que no No sé ¿Será que nos falta Experiencia? ¿O será que yo Creo nomás En sacarlo a retosar? Y a veces Quizás No sé si estoy bien o mal Pero yo pienso Que se amasan más Y yo los quiero brutos Yo los quiero Que estén así No me gustan ni acariciarlos Los quiero mucho Los toros Sí los quiero mucho Pero no me gustan Ni acariciarlos Como te digo Siento que se amasan No sé Estoy bien Estoy mal A lo mejor Estoy mal Porque a lo mejor La sangre que trae Un animal de reparo Ya la trae Para reparar Pero eso es lo que pienso yo Y pues yo no hago eso Por ese motivo Algo también que quisiera Que nos mencionara Cómo fue el primer contacto Para comprar toros americanos Quizás tiene usted Un hermano que le ayudó En Estados Unidos O cómo fue La manera en la que Se relaciona Para comprar toros Últimamente Sí me echó la mano Un poquito Pero cuando empecé Yo parece que No pues yo dije Pues cómo le hago Yo quiero toros americanos Que están más bonitos Y cómo le hago Pues yo me fijé Las ganaderías Que van por aquí cerquitas Las más mejores Que tienen mejores toros Y me remé a ellos Para ver si me vendían Algún torito Y sí me vendían Parece que el primero Que le compré Fue a Adelfo López La contrayerba Luego a la cuesta De Pepe Vega También por allí me fui Ya luego Tenía unos amigos De otro lado Me mandaban videos De algunos rancheros Por allí Que tenían toros de reparo Y el torito Que me gustaba Cómo lo miraban en el video Lo apartaba pues Y lo pedía Y me los traban Ya a Don Pepe Vega Se los mandaba él Y él me trae La taqueta buena A Tierra Nueva Y ya iba a recogerlos allí Y Don Pepe Tenme hecho el favor De venderme muchos toros muy buenos Me ha dado el privilegio De escoger el que me gusta a mí Me los ha vendido a mí ¿Qué considera usted Que debe de tener un toro Para formar parte de Pues ahora sí De sus corraletas De estar aquí Pues en una sola palabra Que sea un toro fuera de serie ¿Qué quiere decir fuera de serie? Que sea reparador Bueno, no tomador Pero sí tomador Pero que repare fuerte Duro Pues me tiene da Si es una cosa bonita Pues buena Porque ve que los toros Que se usan para los torneos Son toros más tranquilones Y no, yo quiero toros rápidos Así Fuera de serie Así es como yo Quiero que sea un toro Que yo escoja Y que tenga estampa Altura Todo Que esté bonito Toro chaparro Y todo eso No, no De panzones tampoco no Quiero que tenga una estampa Ahora sí Hablamos de que Aquí en Guanajuato Se manejan dos tipos de jaripeo Que es muy fuerte Como el jaripeo de lazo Y el jaripeo de cajón Pero ¿Qué tanta competencia Existe entre usted Y otras ganaderías locales? Yo quisiera Que todos estuviéramos Al mismo nivel Y todos arriba Pero no Pues yo No le tiro a ningún ganadero Muchos son mis amigos Y todos traemos un sueño De llegar arriba Pero yo Yo nunca me puse La número uno Pero yo ¿Cómo tiene? Pues mis toros Yo No, no Se oye mal que yo lo diga Pero yo Mis toros Para mí son los mejores Que hay por aquí Se oye mal que yo lo diga Pero yo He dicho a la gente Pues cuáles más Están aquí Como a nivel mío Aquí en Guanajuato Es que aquí en Guanajuato Hay pocas Negras no hay muchas Hay pocas Y a lo mejor Por eso mismo Pero sí Hay ganaderos Que tienen buenos toros Y todo Pero yo Me quedo contento Con lo que tengo ¿Le gustan los toros? Que cuando salen a jugar ¿Quién es el encargado De decir O de decidir Qué toros son los que van? Me apoyo mucho en Ociel Es el que tiene Mi página Es el que lo mueve Y me apoyo mucho en él Él este Como yo tengo mucho trabajo Aparte de eso Mucho me apoyo en él Le aviso Y él se encarga casi De escoger los toros Es un poco Bastante complicado Trabajar tantos toros ¿Cómo organizas tú La semana O el día a día Para pues que los toros Salgan una vez O salen dos veces A retosar ¿Cómo lo manejan? Dependiendo ¿Cómo está la agenda? Porque también No podemos sacarlo mucho Porque se vayan a resbalar Se vayan a algo Bonita Es como Como vaya la agenda Así se van trabajando los toros ¿Cómo es que arman la lista De trabajo Para salir a un evento? Dependiendo Nos basamos mucho Este al lugar Y a la cuadrilla de jinetes Que vaya Porque no Nos guiamos mucho a eso Porque si armamos una Ahora sí que hicimos Una jugada De mucho toro Tumbador Y nos toca una cuadrilla Regularcita Pues a ver Muy poco espectáculo Nos basamos a la cuadrilla Así como está la cuadrilla Ya se mezclan Toritos lucidos Que sabemos que les van a quedar O toritos que van empezando Y así Que sea un jaripeo Bueno pues Para la gente que no sabe Porque mucha gente Se pregunta ¿De dónde viene El sustento Para poder Hacer realidad Este sueño? ¿A qué es lo que se dedica usted? Enguardo ganado Y también Este cultivo maíz Tengo bastantes tierras Tierras de riego Quizás unas 200 hectáreas O quizás menos O quizás más Ahora sí que antes Cuando estaba chiquillo No tenía ni una hectárea de riego Y ahora no sé ni cuántas tengo Y ganado pues engordo bastante también Y de ahí sale De ahí sale Para todo Para todos Para los gustos Y para los toros Ándele Para todo Ánde sí mero Hablamos también De que ya inició un proyecto El pie de cría Atrás de nosotros Está el futuro De la ganadería Sí Aquí hay algunas vaquitas Que traje al otro lado También aparté De las que yo Aquí miraba Entre el ganado Que tengo yo Creo de aquí Las que miraban más relajas Las aparté Y luego traje Dos lotecitos Un lote de 10 Y otro de 12 Y las junté Con las que yo tenía aquí Pues que miraban Que eran más rejegas Y ya están juntas Como unas 50-60 vaquitas Para pie de cría ¿Ya nació Algún becerro Que ya esté jugando con usted? No, no, no Bueno, sí hay como unos 2-3 Veamos si él Hay unos 2-3 Y pero Más más van chiquitos apenas Pero yo creo que En unos 2 años más Ya vamos a estar mirando crías De los toros mejores Que tengo yo Aquí en el rancho Hablamos de que la ganadería Tiene un aproximado De 5 a 6 años trabajando Duro sí Pero ya le tocó salir Fuera del estado De Guanajuato ¿Qué se siente? Que crees que es un orgullo Y un gusto Que ni te lo puedes creer Yo me acuerdo Cuando pasaba Crucé el DF Miré Televisa San Ángel Estaba Azteca El metro Corriendo por lo de mí Y yo con mis toros Es un orgullo Pues mira ¿Dónde ando? ¿De dónde venimos? ¿Y quién soy? ¿Y quién era antes? O sea que Ni uno se lo puede creer Pues yo digo Caramba Me siento orgulloso Y contento Y no lo puedo ni creer Pero pues sí No es un sueño O sea que Es realidad ¿Existe alguna plaza Que le gustaría pisar? Yo quería pisar La Monumental de Morelia Gracias a Dios Era un amigo que invitó Ya la pisé He pisado varias muy buenas Sí he pisado muchas buenas ya Yo pienso que La más importante para mí Era la Monumental de Morelia Ya la pisé Y ojalá que se me dé Que llegue a pisar Más plazas buenas Porque yo no recuerdo mucho Que capaz siempre Es social A jugar Pero sí He pisado plazas muy buenas Que nunca pensé Que eran pisarlas Pero que sí que eran pisarlas Y ya las pisé Y no, no, no La verdad que Al principio Da como nervios Cuando pides la primera plaza grande Pero después ya Te impones Y es como todo Y ahorita pues ya Lo que pido es que se me venga Tu trabajo En esos lugares grandes Hablamos de las plazas de toros Para ti ¿Cuál crees que ha sido La mejor plaza que han pisado? La Monumental es una plaza Muy grande Pero es una plaza Que muchos aspiran a entrar Pero de ahí en fuera Creo que existen plazas Importantes en Hidalgo Bueno, en todos los sectores De la República Mexicana Donde se juega el jaripeo Una, este Fuimos a Tiripetío Hace varios años Con el amigo El Relámpago de Purándira El Relámpago Él nos invitó a esa plaza Y de ahí como que nos abrimos Para Pascuaro Para todo para arriba Como que fue como un Punto clave Que nos habían llevado ahí Y de ahí como que ya La gente nos miró Y llegan pisando ahí Y ya nos abrimos muchas Se abrieron puertas Puertas mucho para allá Siento que esa fue como Una de las que nos dio Nos impulsó En Tiripetío ¿Qué estados son los que Han recurrido ustedes Con los toros? Hemos ido Principalmente Michoacán San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Estado de México Morelos Oaxaca Y se me hace que son Y Jalisco Porque por ahí Participaron en el Rey de México Montó la lacrana en Aguaxen Pero no me acuerdo ¿Qué toro fue? Fue la belleza negra Fue la belleza negra Un toro que también Marcó Una época Con la ganadería Y que también Les abre puertas Si no me equivoco Fueron campeones En el torneo De Cañada De Caracheo En el 2019 Ese toro llegó Porque ya en Estados Unidos Era muy campeón Era pues El torneo que llegaba Lo ganaba Porque tiene un reparo Muy lucido Llegamos aquí Lo trajimos a México Igual Al torneo que iba Lo ganaba Ese de los dos caminos Fue muy complicado Porque nos tocó El número uno De hecho Yo fui por delante Y ya cuando hicimos El sorteo La marcó Venga pues nos tocó El número uno No pues hasta el patrón Se desanimó Pero pues como que el uno No pues fue la suerte Y llegamos y lo jugamos Y hagan cuenta Que es muy difícil Que un toro haga eso Porque fue la primera jugada De la tarra La primera Y la plaza Se llevó la plaza Se desata con toros Muy atléticos Luego llega el surgimiento De Rancho San Miguel Con toros Más becerros Pero usted se ha mantenido Con una línea Y un tamaño Grande Todavía sigo ahí Porque los jinetes Incluso se agarran mejor Yo he mirado que los jinetes Cuando llegamos A una plaza Y ven toritos chiquitos El amigo dice No, no, no Allí no se puede No, será una suerte Si le quedamos pues No es que el becerro Sea muy bueno Sino que un becerro chiquito El jinete no lo puede agarrar Le monta Pero no lo puede agarrar Y lo que traigo yo Allí sí se andan Al tú por tú Porque tienen cuerpo Y se agarran bien Todavía es el toro tumba Que ese toro fue muy bueno Hablamos ahora De los jinetes ¿Qué jinetes? ¿Con qué jinetes Le gusta trabajar? Porque nosotros Del tiempo que hemos Trabajado con usted Pues lo hemos visto Enfrentarse a los lobos Lo hemos visto Enfrentarse a cuadrillas De aquí de Guanajuato Y la verdad Es que ha sido Un espectáculo Con algunos jinetes Hay algunos otros jinetes Que no están pasando Por un buen momento Que van empezando Pero ¿Con qué cuadrilla Cree que usted Hace mancuerna Para trabajar? Hay muchas cuadrillas buenas Muchas Y con ellas hemos jugado Pero con la que me gusta A mí hacer equipo O enfrentarme Es con Martín Carrillo Los Reyes de Jalisco Hemos hecho Muy buenas jugadas Cuando jugamos con ellos Con Lobos de Michoacán También Tío con varios Pero a mí me gusta Juego con Martín Carrillo Los Reyes de Jalisco Así como va evolucionando El jugar con una palomilla En el salir en otro estado Cuando a usted le marcan Para ofrecerle Trabajo en alguna plaza ¿Qué condiciones pone usted Como ganadero? ¿Pide alguna palomilla En específico? ¿O no tienen temor A enfrentarse a alguna? No, que yo nunca pido palomilla Y si pido palomilla Más bien Siempre les digo Que me echen Lo mejor que haga Pues en jinetes Para que los toros Se luzcan Y también porque Yo sé lo que traigo Si me echan una acuaria Media bajita Pues la verdad Que no se ve nada Entonces yo siempre Es lo que les encargo A los comités Que me contraten Que me contraten Que traten Buscar jinetes Lo mejor que se pueda Incluso yo los guío Les digo cual y cual y cual Es con lo que podemos hacer Un parecito bien pues Para que el espectáculo Sea parejo Que la gente goce bien bonito Vamos a tocar el tema Que todo mundo quiere hablar De los toros Para ti aquí ¿Cuál es el toro Más difícil de trabajar? Que no se presta Ni para bañarse Hay uno Ese toro sale muy poco Se llama el papá de los pollitos Ese toro es como muy nervioso Muy No sé cómo explicarlo Pero ese toro Ni siquiera se dejan amarrar Abajo Ese tiene que ser arriba Cuando Siempre que va a jugar Se juega el último Porque se tiene que limpiar arriba Es un toro que Si lo limpiamos en el ruedo Tumba el ruedo Es un cabrón el toro Difícil Muy 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 difícil De trabajarlo Y el toro más noble El toro que para ti Consideras que tiene El mejor manejo Pues se puede decir Este El jefe de la maña Ese es un toro bien Tranquilito Pues de hecho Mayelillo El patroncillo Ese cabrón Este va ahí Lo engamarra Lo lazo Es un Es un toro muy noble Muy noble Muy noble Hablamos Las cualidades Más bien Las características Con las que usted juega Cómo es que acomodan El pretal El pretal Cómo es que Va el Cajón Cómo son Pues ahora sí Las restricciones Que pone la ganadería O ahora sí Que las indicaciones Para que lleven Una armonía sana Con los jinetes Y puedan trabajar a gusto Nosotros casi nunca Ponemos condiciones Al contrario Ahorita lo que queremos Nosotros Que el jinete Dale toda la comunidad Toda la comunidad Que se acomode Pues bien De qué forma Bajando el cajón Hasta que ellos quieran Abrirle la puerta A la hora que va a mostrar el jinete Hasta que ellos quieran El pretal que ellos quieran El pejeros Así nosotros lo ponemos Pero trato de darle Toda la comunidad al jinete Para que él se agarre Lo mejor que pueda Y pueda dar un espectáculo Lo mejor que se pueda Al público que está pagando Un peso pues Para irnos a ver Y así propiamente También nos puedan Contratando Tanto a mí Como a los jinetes Haciendo un buen equipo Yo creo que me voy a contratar Tanto a mí Como a los jinetes también Vienen fechas importantes Si no me equivoco En el mes de julio Van a estar presentes En Quinceo Michoacán Dos veces Vamos a estar ahí creo Dos veces Cuando son dos veces Me gusta porque Si te dan una vez Y te van a llevar Enseguida ahí mismo Quiere decir que Que vas bien Algo está bien Si vamos a estar dos veces Continúan así Cerquitas Ahí hicimos Una publicación Por ahí en el Facebook De algo que quisiera Preguntar la gente Y hay dos preguntas Que sin dudar Algunas creo que son Preguntas bastante buenas Una de ellas Que pasó con el tumbaviones La gente Caray Está pues Un toro emblema De la ganadería Si si no pues Como no Ahora si que Yo quisiera Fuera mentira Pero es verdad El toro Lo miré yo Por última vez Lo miré en la mañana Bramando y todo Andaba aquí con las vacas Y ya por otro día Dijeron que estaba muerto No supimos bien De qué exactamente Pero estamos pensando Que tenemos alfalfa Que acabamos de cortar Apilada Y yo pienso Que le echaron alfalfa De esa caliente No puedo decir otra cosa Porque te digo En la mañana El toro andaba bien Y por otro día Estaba muerto Pero ya estaba De una forma Como que se había muerto Un día más Un día antes Como si ya tuviera días Como si yo lo miré Y en la tarde se había muerto Y otro día fue cuando lo miré Entonces Yo pienso que fue el alfalfa ¿Qué se siente La pérdida de un toro Como este? Algo que no te puedo explicar Pero muy fuerte Porque se cuenta Que tienes dos piezas Y te cortan uno Ahorita tengo Un toro muy bueno Tengo muchos toros muy buenos Que la gente todavía no conoce Pero es que esos toros Son los que casi empecé Con ese Con el jefe de la maña Meoquilo Entonces estos maviones Era algo como parte de mí Porque empezamos juntos Con ese torito Fue uno de los primeros Que tuve Y un torazazazo Buenísimo No bravo Alto Bien Parecía que sea ejercicio Entonces Un toro muy bonito O sea que A veces salíamos Dos o tres días A jugar Y durábamos Hasta tres días A enredar Todos los otros Todos venían Como agüitarios Y ese entraba aquí Bramándose Con ganas Sí Una ley Que yo se me daba Y ese toro Me daba ánimo a mí Cuando a veces Hay ocasiones Que uno está Medio agüitario triste Y el toro Me arrima los corrales Y se brama Y me da cuenta Que me carga Pila otra vez Pues me da fuerzas Y pues ahorita Imagínate No me creo Ni acordar Pues le extraño Mucho a mi toro Un buen toro Torazo Que pues quisiera Volver a tener otro Ojalá Pero pues a ver El tiempo que Pero como les digo Tengo toros ahorita Se puede decir que Hasta mejores El público todavía No los conoce bien Pero tomamos El cariño es cariño pues Él era un toro Tengo otros Quizá hasta más mejores Pero aquel Y estos son otros Aquel le abrió muchas puertas Sí Tengo mucho que hacer Ese toro Otra pregunta Alcón de Quinceo Un jinete Bastante respetado Originario de la plaza Donde va a una plaza Pues muy emblemática En la meseta Purépecha La gente pregunta Si llega Alcón Lo deja montar O no lo deja montar Ah no sí 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 no Yo para mí es mejor Que monten jinetes famosos Que le monten a mis toros Eso a mí me gusta pues Porque si Si lo llevo a tumbar Es como ver un fan más rápido Y todos modos Y no ha caído A mí me da un gusto Y no ha caído Ándele Y me da mucho gusto Cuando los jinetes buenos Le montan a mis toros Es lo que yo ando buscando siempre Que los mejores jinetes Que son más resaltados O más sonados Que le monten a mis toros Es lo que yo quiero ¿Qué nos puedes decir Del ondeado? No pues el ondeado Es un torazo la verdad Tiene unos cambios Muy difíciles Y por mencionar Esos estilos Que tienen los toros Cuernos gachos Es algo que le gusta Mucho al patrón Le llama mucho la atención Un toro con cuernos gachos Si es bueno Y es cuernos gachos Cataloga para la estrella Para ser del equipo Como su ¿Cómo decir? Como su Una característica Una característica Que le gusta al patrón Ajá También hay otro toro Muy mencionado Muy mencionado El escapulario del diablo Ese fíjese Que es uno de los toros Más chaparritos Que hay en la ganadería Pero muy muy bueno El toro Ese toro le ha subido Infinidad de jinetes buenos El último que le subió Acá muy bueno Muy bueno Es Martín Carrillo Najuno Michoacán Fue un jugadón Ya pensábamos Que iba para abajo Pero pues Se le volvió a acomodar Pero es un señor Torazo El escapulario del diablo ¿Tú consideras también Que el tumbabiones Fue un parteaguas Para la ganadería? Sí, como no Porque era el ¿Cómo le diré? Pues más que nada Por el cuerpo que tenía Era un animalazo Tú lo mirabas En los toriles Y parecía que hiciera ejercicio O sea, bien Bien dadote pues La presencia que tenía No, pues no se compara Ahí están muchos toros Grandes El toro animal Muy muy bueno ¿Del fugitivo? El fugitivo Fíjense que se va empezando Apenas va empezando El torito ese Lleva unos A lo mucho en las tres jugadas Y ahí va Ahí va Si quiere más o menos ¿El billete americano? Ah, es un señor Torazo Un señor Torazo Le han subido He tirado jinetes muy buenos Treinta, treinta y cinco Treinta y cinco toros Pues ahora sí Hablando de estos Mencióneme días Que sean Sus favoritos ¿Qué crees? Que aquí Como viste tú Treinta y cinco Cuarenta toros He tenido más Pero Mira, no quiero tener muchos Porque darles de comer Y este ¿Cómo te diré? Es un gasto Es un gasto Y no necesitas tantos toros Yo siento que tengo Un poquito más de cuarenta Entonces con esos Yo pienso que Que sí Cumplo bien con los compromisos Que me lleguen Ahorita los mejores Los toros más resultados O sea Pues era que Tumbaviones Jefe de la Maña Bondiado Titán del Sur Es que todos son bien buenos Mis toros Son una chulada Todos Nomás que hay uno que otro Que sí Sí puede saltar un poquito Porque uno cuando dice Voy a una plaza a quedar bien Y voy con unos jinetes Unos que Se da cuenta Cuáles son los mejores toros Porque escogen lo mejor Pero sí En sí Todos mis toros son muy buenos Pero esos que estoy mencionando Son los que resultaron Un poquito más para mí Y algo que también Me gustaría que nos mencionara ¿De dónde viene el nombre Tan peculiar Que tienen sus toros? El nombre Ese La verdad que Yo antes le llamaba Polo al Infierno Y tengo un hermano Que él Antes de yo llegar Él estaba aquí En Carabezo Llego yo Y él No sé por qué Decidimos cambiar el nombre Y él dijo No, no, no Se van a llamar Estrella del Sur Así fue mi hermano Nacho Él es el que estaba aquí Antes de que yo llegara Y me gustó el nombre Y se le quedó Y él fue el que escogió Ese nombre Y bautizando los toros Ahora sí que entre todos Yo digo uno Vamos a bautizar un toro Yo digo el nombre Aquel dice el nombre Aquel dice otro Y se queda el que más El que más se le llame El que más le quede El de la Simero Y sí Así lo hacemos entre todos ¿Cómo le quita el toro? Porque así, así Y cada quien da su nombre Y el que nos guste más Es el que se queda Es el que se queda Y así como nos hemos ido bautizando Algo que también me gustaría Que nos mencionara Cómo se ve Reselio Cómo se ve La ganadería Dentro de cinco años Híjole ¿Qué crees? Que yo tengo mucha fe En que Yo ya me crucero A como estamos Yo miro que estamos En un nivel Para mí muy grande Muy alto Porque nunca pensé Llegar hasta allí Pero a como yo voy Y a como voy trabajando Y ahí mirado Y voy siguiendo los pasos Yo pienso que tenemos que estar Todas más arribitas Primero Porque cada año Nos van cayendo más jugaditas Y vamos teniendo Toros más buenos Pues más buenos A veces digo yo no creo Que va a tener un toro más bueno Que este Y si me salen Y si me salen Me toca la suerte Y los voy dejando Y voy desechando Los que van quedando atrás Y ahí la llevamos Y me mantengo Con el mismo volumen De unos 40 toritos 45 Porque también Para mantenerlos No es fácil Y así nos vamos Acomando Vamos subiendo Para arriba Para arriba Y así Para arriba Para arriba Y haciendo para un ladito Lo que va atrás quedando Alguecemos los toros Pero yo pienso Que en unos cinco años Tengo que andar Primero mejor que ahorita Porque así es como Así nos hemos ido comportando Empezamos bien Bien Parece que vamos mejorando Más 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 Vamos echando ganitas pues Hablamos de la evolución Del jaripeo Ya el jaripeo cambió mucho De como empezó A la actualidad La evolución es para mejorar No es para ir para atrás Es para ser mejores Y otro toro Que también es considerado O es de los que siempre Forman parte de la lista De los titulares Detalle colombiano Ese también es un toro Muy 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 bueno El detalle colombiano Fue porque viene un colombiano Y le regaló Un detalle Pues por ahí va Más o menos Detallito colombiano Hablamos de dos toros Que tienen el nombre similar Uno es el titán del sur El otro El capo del sur ¿Qué nos puedes decir De estos toros? Ese titán del sur Es muy bueno También Pues voy a decir que Aquí no hay toro malo No hay toro malo El titán del sur Es un toro que muy Tiene unos cambios muy buenos Se avienta para allá Y luego para acá Y luego unos brincos para arriba O sea que es muy difícil Que le sigas el ritmo A ese toro Ese toro ya ha tirado De la taza de Jalisco De los reyes de Jalisco Creo que no le han quedado Ninguno Pero no recuerdo Cual jinete pues Pero cuando nos topamos Con ellos Se viene pues el toro Pues libre Con ellos no le han quedado Ahora hablamos del pie de cría Bastantes becerros ¿De qué toros son los que? Pues principalmente Hay del pantera Este becerrito que está aquí Es del pantera La mayoría que son del pantera Pero también hay del jefe de la maña Y del cóndor Otro toro que también era muy bueno Ese toro también nos abrió mucho Que por ahí anda Con las vacas Ese toro también nos abrió muchas puertas Si no me equivoco Hay de dos a tres vacas Que ya están cargadas Del tumba aviones Ojalá y primero Esperemos que nos deje algo Hace rato nos pasaste A otra área del rancho Donde tienen algunos toros Estos están en una manada Una pequeña manada Son los toros Que van comprando Pero todavía no pasan a ser De las estrellas Apenas están viendo Ver que traen Si, si, si Se podría decir que son Como las fuerzas básicas El tercer nivel Esos toros Los compra pues el viejo Y llegan aquí Hay dos, tres jugadas Y no le llenan el ojo O si juegan, no juegan Y ahí están Pero apenas dan Como si los estuviéramos Enseñando pues A pasito, a pasito Se tienen que enseñar ¿Qué finalidad tiene un toro Que no le resulta a usted Se va la carne? ¿Se ofrece alguna otra ganadería Que a lo mejor Le llame la atención? ¿O qué finalidades le dan al toro? Pues tiene dos opciones O se engorda O se regresa al rancho Donde venía Ajá Es lo más viable pues Porque uno no puede vender Un toro mal Si va a vender Pues quizá algo Que sea algo bueno Para que diga Ah, me lo vendió estrellas Ah, pues qué chulada Y también por eso No se vende Porque pues no Un toro mal Pues no, no se vende O se regresa O se engorda Algo que me gustaría saber Es por qué no mezclar El toro mexicano También aquí Con sus toros O no he encontrado Uno que le llame la atención Mire, sí Sí, yo lo que creo Que sean toros buenos No importa que sean Mexicanos o americanos Pero como tengo Muchos toros por otros lados No tengo ni tiempo De andar buscando Ese tipo de toros Y se me hace más fácil Encontrar toros americanos Porque es lo que se mueve más Pues Y ese es el motivo Que no he tenido Toros mexicanos aquí Pero pues si se da Qué bien Yo lo que quiero Es que reparen No importa que Si son americanos O americanos Lo que quiero es que reparen Pero se me ha afectado más Agarrar a toros americanos Pero cuando se pueda Cómo no Si se puede agarrar Un toro mexicano Cruzarlo O tener más De reparo a toros americanos Pues qué bueno No importa más Con que reparen Y por último Algo que quisiera Que mencionaras Es A toda la gente Que nos sigue Cuáles son las redes sociales Si Que maneja Rancho Estrellas del Sur Para que también Los siga la gente Pues ahorita está Facebook Que es Rancho Estrellas del Sur Y está Instagram Que es Estrellas del Sur Uno Estos son los que ahorita Le damos prioridad Para que lo sigan Porque luego Por ahí existen Algunas otras Sí, sí, sí Cáginas O que no son las oficiales Y últimamente Se ha suscitado mucho Que pues hasta Piden contratos Y depósitos Por otras páginas Que no tienen que ver Esperemos que aquí No les suceda eso Porque Pues ya todo el mundo Quiere ser ventajoso Y ganar algo Afectando como a las comisiones El trato Cuando es para contratar A la ganadería Es directamente Con el jefe O contigo Sí Haga de cuenta Que él tiene mucho trabajo Mucho trabajo Como no se imagina Y luego estamos en una área Que falla mucho Las señales intermitentes Y por eso Pues me deja a mí a cargo Ya cuando ellos De cotizaciones y todo Pero pues él siempre está al tanto Oiga que me hablaron De tal lado Que de este lado No, pues diles que tanto Diles que menos Bueno, pues es algo Que la gente Necesita saber A la hora de hacer El contrato Porque pues ahora sí Que ahorita La ganadería Está trabajando En un muy buen nivel Y pues la gente Está interesada Por eso también Nosotros decidimos Que formaran parte De este proyecto De rancho en rancho Y que fueran De las primeras Porque sabemos Que ahorita A lo mejor Por las campañas Se disminuyó el trabajo Pero viene una temporada Bastante pesada No, pues de hecho Esto viene año con año Entra en las aguas Y se baja un poquito El jale Porque pues ahí Se arriesga Hacer un evento Lloviendo Pues a menos Que sea en Michoacán Allá sí Allá sí No se cancela No se cancela nada Próximas presentaciones Para la ganadería Estaremos presentes Este sábado Aquí en San Pablo Los Naranjos El 24 Vamos a estar allá En 15 de Michoacán Que son las buenas Ya en julio Es julio En julio Y ya el día Regresamos Creo que No sé si es en octubre Igual otra vez A 15 de Michoacán Es muy difícil Que a una ganadería Este porque nos lo han dicho Las mismas comisiones Que una ganadería Regrese pues Sin verla Sin verla jugar Y o sea pues como que Uno lo llena de orgullo Que vamos a ir ahorita Y para la fiesta Igual otra vez A Poquechula Quiere decir que pues La ganadería Va haciendo las cosas bien Bueno Yair Pues es una pequeña entrevista Sabemos que hay mucho jugo Por exprimir Del trabajo que realizan Ustedes como ganaderos Pero Algún saludo Yair Que quieras mandar Un saludo A los fans A la novia A la esposa A la amante Si tiene amante también Pues también A ellas Luego se ponen celosos Las demás Nada pues un saludo A toda la gente Que nos sigue Que pues ellos son los Que pues están al tanto Y nos apoyan A todos ellos A la familia del patrón A los jefecillos En especial pues Como lo comentó A su hermano Mentos Él es el que ahorita Pues está Lo ha apoyado mucho Y él está bien agradecido con él Su hermano Nacho Que cuando yo Entré a trabajar aquí Él era el encargado pues Cuando se empezó todo esto Su hermano Nacho Un amigazo donde esté ¿Le quitaste el puesto? No Nacho no te agüites Si estás viendo este video No te agüites No, no Aquí es tu casa Cuando regreses No pues un saludo A toda la gente Que nos apoya Y que nos sigue Que estén al pendiente De nuestras presentaciones Porque vienen Toros muy buenos Por mencionar el depredador Es un señor torazo Que ojalá Y den el resultado Que así como van trabajando Toros muy buenos Que a lo mejor No lo han visto Porque Nosotros somos como de Los jugamos varias veces Pero no se suben a las redes Para ver que trae el toro Y ya de ahí se cataloga Vámonos para arriba Y paz Por eso vienen muchas sorpresas Muy buenas para la ganadería Y pues para que estén al pendiente Algún saludo ¿Algún saludo que quiera agregar Algo que le quiera decir A la gente Que vea esta entrevista? No pues Me da esta pena Yo nunca he tenido una entrevista Pero tenemos que hacerla pues Sí ya es un artista A lo mejor esta vez Estoy apenado Estoy así Otra ocasión que hay otra entrevista Me voy a llevar todo más relajadito Así me pasaba a mí En la Plaza de Toros Cuando me presentaba la primera vez Ay qué nervios Nah ya luego hasta me gustaba pasar Ya luego quería platicar con todo el mundo Sí pero sí No pues agradecerle a toda la gente Que nos ha apoyado Que les gusta Cómo trabajamos nosotros Cómo reparar los toros Esa vez cuarto Y pues quiero mandar un saludo Hermano Mentos Quizá ahorita nos está mirando Es un hermano que me ha apoyado mucho Hasta en la Atlanta Georgia Lo quiero mucho Y me ha apoyado mucho Y le tengo mucho cariño a él Tengo más hermanos Pero ya no sé por qué Es que cada quien Se gana lo que se merece yo creo Si yo te me arrimo más a ti Pues tú me vas a apreciar un poquito más Y el otro no es que no lo aprecie Sino que está más retiradito Y pues es que unos solitos Se van ganando su lugar Marca la diferencia Y yo aprecio mucho Hermano Mentos Le mando un saludo A todos mis hermanos No más de la Pero sí mejor mucho A mi hermano Sacra A Tabla Santa Georgia A los fans que nos siguen siempre Pues que nos sigan teniendo fe Ellos van a ir mirando Que le vamos echando ganas Esa es la idea de nosotros Para adelante, para adelante Cada día más mejor En nombre de Dios Y yo pienso que así va a ser Ya lo escucharon amigos Pues nosotros desde Las Pilas Guanajuato Desde la Casa de las Estrellas del Sur Les agradecemos Que vean este video Y recuerden comentar Compartir Y abajo en los comentarios Les vamos a dejar Los números de contratación Para que le echen Una llamadita Y pues los contemplen Para sus próximas festividades Y si eres empresa Pues para sus eventos Así que Señores Denle like Mil gracias viejones A todo el público Que nos ve Mil gracias Y a la mesa de refiero Mil gracias viejo A ser más grande Ahorita vamos a ver Si agarramos un becerro Y si no lo agarramos Pues nos puso una putiza Una vaca Seguro Tenemos mancita aquí Pero ya metiéndose Son mil ganijas Así mero Y si no lo agarramos Y si no lo agarramos